Buenos días, padre. Buenos días, hija. ¿Qué tal en la iglesia de hoy? Oh, padre. Creo que soy una pecadora. Educado, padre. ¿Por qué dices eso, hija? ¿Qué ha pasado? Oh, padre. Si hay una mujer casada, me la paso viendo a otras mujeres. Eso sí, son hombres esmétricos, especialmente hombres callados. Y en todo momento me la paso viendo a otras calladas. En fin, escuchando. Escuchando hip-hop. Bueno, nunca escuchamos hip-hop y el verbo en la historia no tiene nada de malo. Y que aprecien la vez de escuchar. Pero, padre, el problema es que estos no son típicos novelas que tenemos. En estos novelas que tenemos, hay hombres creados, besándose. Y me gusta muchísimo, pero... Fija, son terribles afectadas. Tienes que parar. De seguida, si tú vas a pegar tu pierna. Bueno, padre. Hacemos un padre, ¿no? Padre, ¿no? Padre, ¿no es de por favor? ¿Qué pasó, hija? Padre, tengo por favor. Ya no habla en mi coche. No lo encuentro atractivo. ¿Pero por qué, hija? ¿Qué pasa? Oh, entiéndete, por favor. Sus ojos se han demasiado grandes. No, ¿y? ¿Pero eso te entienden de malo? No puedo, no puedo. Cada vez que veo a un hombre en el sábado, en la calle, me disfanezco. Tienes que ir, pero... Bueno, ahí la voy a preparar. ¿El rezo es nuestro padre nuestro, no? Bueno, padre. Padre, padre. Padre, padre. Por favor. ¿Qué pasa ahí? ¿En cuenta? Padre. No puedo, de venta, mente, madre. ¿Por qué? ¿En qué pasa? 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 Sí, me gusta. ¿En serio? De verdad. Yo creo que toda la posibilidad para estar aquí en la casa en el señor. ¿De todo? Toda la posibilidad. ¿En qué pasa? ¿En qué pasa? ¡Gracias!